Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spanish, el que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Yo soy Reyes, y tengo una sorpresa para vosotros, los más veteranos del canal que ya lo conocéis, que lo seguís desde hace un tiempo, y es que hoy viene Pepe, hoy viene Pepe y me va a ayudar a enseñaros algunas expresiones, expresiones coloquiales con un verbo tan común como el verbo oír. Así que si tenéis ganas de pasarlo bien, de divertiros y aprender un poco de español, este es vuestro canal. Pues venga, vamos a empezar. No me lo puedo creer, qué morro, qué morro, pero esto yo, eso yo ya me lo olía, esto ya me olía a chamusquina, eso yo ya me lo olía, qué morro, macho, qué morro que tiene este tío, qué morro. A este tío se le ha ido la cabeza. Qué hijoputa, yo a este tío lo mato, lo mato, haré que parezca un accidente, pero yo a este tío me lo cargo, vamos que si me lo cargo, en cuanto lo vea por la calle le voy a decir cuatro cosas, si no me lo cargo de inmediato. Pero Pepe, ¿se te ha ido la cabeza o qué cojones estás diciendo? Definitivamente has debido de perder el juicio, se te ha ido la cabeza, pero ¿a quién te quieres cargar, hijo mío de mi vida? El Paquiu, que me dejó 50 euros la semana pasada y quiere que se lo devuelva ya. Hombre, claro, faltaría más, que he desconsiderado por su parte, pedirte el dinero que amablemente te dejó. ¿A que sí? Y tanto, y tanto que sí, y tanto que sí. No entiendo nada. A lo mejor es que a mí también se me ha ido la cabeza. Írsele la cabeza a alguien. Es una expresión bien común con la que queremos decir que alguien se comporta de modo errático, que alguien hace cosas que normalmente no hace, que son impropias de él o de ella. Si una persona que conocemos es muy tacaña y no gasta dinero nunca, y de repente un día nos enteramos de que se ha gastado todos sus ahorros y de que no tiene nada, pues pensaríamos que se le ha ido la cabeza. En otras palabras, que se ha vuelto un poco loco. ¿Sabes qué? Que mi jefe está muy enfadado esta semana. ¡Muy enfadado! Está Ketrina, vamos, Ketrina. Pero eso no pasa nada, hombre, eso no pasa nada. Esa es parte de la tarea de un jefe, estar enfadado. Los jefes siempre están enfadados o tú has visto alguna vez un jefe contento. Alguien de la empresa se ha comido su almuerzo y dice que cuando lo pille, cuando lo pille, le va a hacer la vida imposible, imposible, va a putearlo todo lo que pueda y más. Tampoco es para tanto que alguien se haya comido una vez el almuerzo, pues chico, tampoco es para tanto, no hay razón para decir que va a ir a por él, es una forma de hablar, una forma de hablar. Es que ha pasado tres veces esta semana, ¡tres veces! A por ella, a lo mejor es una mujer, a lo mejor es una mujer, en tu empresa también hay muchas mujeres. No, no, a por él, a por él. Madre mía, a ti se te ha ido la cabeza, muchacho, ¿cómo se te ocurre comerte el almuerzo de tu jefe tres veces seguidas? Cuando se entere de que has sido tú, va a ir a por ti, va a ir a por ti, ¡con todo! Mierda, tío, estoy jodido, muy jodido, va a ir a por mí, a por mí. Con lo buenetico que soy yo, con lo buenetico que soy yo, y vaya a por mí, con lo buenetico que soy yo. No hay derecho, ¿no? Ir a por alguien, es un modo de amenazar o decir que nos sentimos amenazados. Si yo voy a por alguien, es que lo tengo entre ceja y ceja, me ha hecho algo malo, me ha hecho algo que me ha perjudicado, y entonces voy a intentar encontrar la manera de perjudicar a esa persona. Y lo expreso con esta frase, con el verbo ir, ir a por él. Yo voy a por él, o voy a por ella, o voy a por ti. Es decir, que te estoy amenazando o estoy haciendo saber a los demás que tengo cierta inquina, animadversión hacia esa persona. Y que quiero vengarme, claro. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo que pasa es que ahora, ahora he ido al banco y me han dicho que me van a dar a mí el dinero que necesito, y entonces voy a ir por mi cuenta. Ahora quiero ir por mi cuenta, ¿vale? Que no te sepa mal, que no te sepa mal, pero es que si el banco me da todo el dinero, ya no necesito que nadie participe en el negocio y quiero ir por mi cuenta. ¿Sí? ¿Me ha colgado? Ah, entonces ahora irás por tu cuenta con el negocio de las placas solares, entiendo. Pues sí, es lo más inteligente que puedo hacer, ir por mi cuenta. Me da igual, me da igual que se enfade Raúl, yo voy a ir por mi cuenta. Es lo mejor, lo mejor que puedes hacer, ir por tu cuenta. Porque además te voy a contar una cosa que quede entre tú y yo. Y es que Raúl debe un montón de pasta. No te puedes hacer una idea de la pasta que debe Raúl, a un montón de gente, a muchísima gente. Anda, pues eso no lo sabía, no lo sabía. Pues mira, razón de más para ir por mi cuenta. Ahora tengo una razón de peso para ir por mi cuenta. Si alguien va por su cuenta es que va a hacer algo solo, sin la ayuda de otras personas. Yo puedo montar un negocio y lo hago por mi cuenta. No quiero contar con nadie, no quiero que me ayude nadie, no quiero que nadie me dé dinero para el negocio que trabaje conmigo. Lo quiero hacer yo por mi cuenta. Lo que hagamos por nuestra cuenta es que es idea nuestra y queremos desarrollarla únicamente nosotros o nosotras. Mira, chavalote, tú lo que necesitas ahora es hacer un estudio, un estudio de mercado para saber que tu negocio va a ir bien. No vayas a ciegas. Que va, que va, que va. Llevo un año entero informándome, un añito, y pensando, elucubrando sobre el proyecto. Para precisamente eso, no ir a ciegas. Haces bien. Yo todavía debo 15.000 euros del bar que monté hace ocho años, ¿te acuerdas? Pues debo 15.000 euros. ¿Por qué? Porque me metí a ciegas. No tenía ni pajolera idea de llevar un bar, me metí a ciegas, fui a ciegas y mira, me quedo con una deuda a día de hoy de 15.000 pavos. Es que yo no sabía cómo llevar un bar. Iba a ciegas. ¡A ciegas! Claro, si te pusiste a trabajar de cocinero. Tú, Pepe, hijo mío, que no sabes ni hacer ni un huevo frito. Fue una locura, una locura. Iba a ciegas. No te lo digo yo, que iba a ciegas. ¡A ciegas! Esto no es lo más aconsejable del mundo, ir a ciegas. Es una expresión que usamos para denotar que no sabemos lo que estamos haciendo. Bien, bien. O sea, es que vamos un poco a ciegas. O bien porque hemos sido, quizá, un poco negligentes, o bien porque estamos improvisando y no nos queda otro remedio que ir a ciegas. En cualquier caso, cuando vamos a ciegas, no sabemos lo que nos puede y lo que nos va a ocurrir. Dos cosas van de la mano cuando están unidas. Por ejemplo, en España, en España las personas que quieren mucho a sus mascotas suelen ser antitaurinas. Es decir, no les gustan los toros. Querer a los animales y ser antitaurino son dos cosas que suelen ir de la mano. Pepe, Pepe, tío. Estoy de bajón, de bajón. Mi negocio, mi negocio, Pepe. Que va a la deriva, a la deriva, Pepe. No levanta cabeza, no sé qué hacer, Pepe. Estoy profundamente deprimido, Pepe. A la deriva. Mi negocio está yendo a la deriva. No levanto cabeza, no levanto cabeza. Ánímame un poco, Pepe. No puedo, Reyes. No puedo. ¿Por qué? Porque yo también voy a la deriva, Reyes. Mi jefe ha descubierto que soy yo el que se comió el almuerzo tres veces, Reyes. Me comí su almuerzo tres veces. Y me ha descubierto, Reyes. Me ha descubierto. ¿Cómo? Porque tenía una mancha de crema de cacahuete en la camisa. No me había dado cuenta y tenía una una mancha de crema de cacahuete de su almuerzo. ¿Mi camisa nueva? ¿La de marca? Sí. La que te costó 120 euros, ¿no? Me costó un pastizal, Pepe. Ya lo sé, Reyes. Ya lo sé. Nuestra vida va a la deriva, Pepe. Pepe. Nuestra vida se está yendo al carajo, Pepe. Pepe. Vamos a la deriva, ¿no lo ves? ¿No te das cuenta, Pepe? Vamos a la deriva. ¡A la deriva, macho! ¡A la puta deriva, vamos, tío! ¡A la puta deriva! Que algo vaya a la deriva suele ser mala señal. ¿Por qué? Porque si algo está yendo a la deriva es que hemos perdido el control de aquello que, presumiblemente, nos será favorable controlar, estar al tanto, saber cómo iban las cosas. Algo va a la deriva cuando no sabemos qué puede ocurrir, se nos ha escapado de las manos y algo malo podría suceder, algo negativo o algo que no nos beneficiara. Las cosas que se nos van de las manos están fuera de nuestro control. En cualquier caso, espero que la clase de hoy no se me haya ido de las manos, no penséis que voy a por vosotros, y en este canal yo sí lo hago todo por mi cuenta, a cuenta de riesgo, siempre escuchando las sugerencias que vosotros y vosotras dejáis en el canal, no dejéis de hacerlo, porfa. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, y bueno, se me olvidaba que le deis al like, que compartáis y os suscribáis a este canal, probablemente el mejor para aprender español en YouTube. Bueno, nos vemos, chao, os quiero. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Ahora sí, nos vemos, chao, adiós.